Bueno, aquí estamos iniciando este encuentro en este día 26 de diciembre, que nos está llevando directo, obviamente, a la última semana del año, con un gobierno que innecesariamente ha lanzado una provocación escandalosa en la alteración de la constitucionalidad de la República Argentina. En una mañana todavía fresca, 9 grados, una décima, la humildad del 94%, la presión atmosférica de 1015.8, sin viento en superficie, con visibilidad de 10 kilómetros, todavía con mucho hilo emocional en el carrete a relación, por supuesto, de ese momento de beatitud extrema que significó para la sociedad argentina el momento de la obtención de la Copa del Mundo, de una saga notable. Hago mención a algo que descubrí ayer, cuando digo yo descubrí ayer, probablemente muchos de ustedes ya lo hayan visto, es un excelente documental en tres capítulos que se llama La Era Scaloni, está muy bien hecho por la televisión pública, lo recomiendo enfáticamente, inclusive ni siquiera desentonan los habituales periodistas que se desempeñan en la transmisión de la decisión pública, no hay glosas políticas, no, 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 hay una construcción muy interesante desde el momento de la derrota, fue en octavo la derrota en 2018, ¿no, Rodrigo? En octavo fue la derrota frente a Francia en 2018, ¿no? Bueno, toma desde ahí el primer capítulo, atraviesa todo el tema, explica muy bien cómo fue la cuestión de Sampaoli, digo esto a cuento de que algunos corre de idile, después de la derrota ante Arabia Saudita, intentaban exponer a Lionel Scaloni como un traidor a Sampaoli, ¿no? Es decir, lo que ocurrió allí en concreto es que hubo toda una cuestión muy tumultuosa, muy compleja, ¿no? En donde, bueno, una personalidad difícil, muy especial, diría, como la de Sampaoli, impactado por la situación de la propia derrota, por la humillación que sufre Argentina en ese momento, no acepta una serie de cuestiones que se plantean, bueno, está todo muy bien planteado, son tres capítulos, supongo yo que el capítulo cuarto, que es el que toma el momento hasta el triunfo en este mundial, debe estar en elaboración, búsquenlo en YouTube, se llama así, la era Scaloni, permite muy bien ver todo el diseño que se hizo y cómo se llega a un momento como este. Pero el mundo sigue hablando, sigue hablando de manera, casi a veces por momentos diría absolutamente enardecida, de toda la cuestión que tiene que ver con lo que pasó allí, con lo que significa esto para todos nosotros y para el mundo. A mí lo que más me impresiona es la dimensión planetaria al respecto del debate. Es una cosa completamente increíble el nivel de debate global que esto genera, los impactos emocionales que todo esto genera, la forma en que todo lo que se genera impacta además en las juventudes. Yo pensaba, cuando muchos de nosotros reclamamos una y otra vez por la recuperación de cuestiones básicas en la escuela, la cuestión básica de insistir en que se cante el himno, la cuestión básica de que se insista, por ejemplo, en las canciones patrias, todo lo que ha habido estos años de demérito donde vos vas a una celebración del 12 de octubre y te encontrás con un espectáculo escolar que muestra cómo los indignos europeos que llegaban a estas costas simplemente se apoderaban y asesinaban a los inocentes indígenas presentes, con toda una construcción ideológica muy fuerte alrededor de todo esto. Hay un párrafo en ese documental, hay dos que me impactaron mucho. Uno es cuando le preguntan a Scaloni por los cambios. Dijo, bueno, uno de los cambios que nosotros hicimos fue pedir que en el inicio del partido no se pusiera la introducción del himno, sino que se pusiera el himno. Porque cantar el himno es importante, porque cantar el himno emociona, porque cantar el himno fortalece. Es decir, el tipo está mucho más allá de la mera cuestión de la táctica de juego, que ya de por sí me parece que ha acreditado unos cuantos valores. Y otro tema es cuando él cuenta que él había tomado la decisión con todo el cuerpo técnico de dejarlo Di María afuera, que ya era un tema cerrado. Di María ya estaba out. Además, pobre Di María, le dábamos en ese tiempo, pero impiadosamente. No me quedo afuera, si bien no soy una persona o un crítico. Ah, es la culpa de este. La verdad que nunca entiendo mucho de eso. Y dice que Di María lo llama y que tiene una larga conversación de los dos terminan llorando. Y Di María le dice, mira, yo lo único que quiero, lo único que quiero es poner todo lo que puedo para la selección. No me saquen eso. Y ahí aparece un tema que cuando vos escuchás, cómo habla Julián Álvarez, cómo habla Lisandro Martínez, que ayer subieron varios videos de él en su pueblo, y te das cuenta que debajo del ruido mediático, debajo del ruido político, debajo de la presión para querer trastornar a una sociedad en su escala de valores, los valores están en un estado de solidez que ahora quedó expuesto abrumadoramente. Y voy a agregar acá algo, que es un comentario que compartimos con mi hijo mayor, con Gabriel, el 24 por la noche, mientras el pobre hijo estaba haciendo el asado emponchado como podía. No estamos en los 34 grados bajo cero de Estados Unidos, o de Japón, donde ha sido todavía más brutal que en Estados Unidos, pero hacía mucho frío el sábado por la noche. Y me decía, mirá, hablábamos con otros, ellos tienen un grupo, jugaban fútbol 5, tienen una pasión por el fútbol, así en línea general, cada uno tiene su club. Y si no podemos creer, esto dicho en un tono positivo, la cantidad de mujeres que andaban caminando desnudas por todos lados y nadie las tocó ni las molestó. Y yo ahí reparé en un tema que en el grueso de todo el tema lo había pasado de costado. Hemos pasado un momento que es para el análisis sociológico, psicológico, extendido, porque si bien es cierto que hubo incidentes, si bien es cierto que hubo, por ejemplo, como acá, idiotas que subieron al monumento San Martín y se cayeron, uno creo que uno se murió y otro está complicado, cosas que están fuera de lugar y tipos que para dos horas después de terminar el partido con los festejos estaban tan atravesados por alcohol, tan en pedo que no sabían ni dónde estaban, el estadio general era de una emocionalidad positiva absoluta, total y completamente contagiosa, afortunadamente. Dicho esto como introducción de algo que todavía nos va a durar un rato y que tiene aspectos que debemos rescatar permanentemente, independientemente del paso del tiempo, una breve mención para el que estuvo ligero y le contestó a la ridícula petición de los franceses de que se juegue el partido de nuevo, con una que dice firmemos en chase.org para que los franceses dejen de llorar, que le ganó ya, no sé con cuánto lo superó. Y un dato sobre esto, ustedes saben que el viernes, fue el viernes, nosotros estábamos terminando el programa, subimos la actualización, hubo un ataque de un individuo contra un centro cultural kurdo en París, esta persona asesinó gente, y cuando fue detenido, un hombre grande, jubilado, dijo lo hice porque odio a los extranjeros, lo hice porque odio a los extranjeros. Debería tener un poquito de sentido común, de pudor los franceses en las cosas que dicen, porque siguen insistiendo con el tema del racismo, que es una pelotudez infinita, y no tengo el nombre, ahora después lo voy a buscar bien, pero hay un argentino, hombre no blanco, que está en Twitter y en TikTok, que me llegaron varios videos de él y me hace reír muchísimo, riéndose él de estas apreciaciones que se han volcado sobre el seleccionado argentino. Como les dije, la persona que está detenida, que asesinó a tres, y hay tres heridos, que uno de ellos está grave, dice que actuó por una cuestión de raza, que él se define como una persona de raza, es una persona de 69 años, ingresó en ese lugar cuando tenía un maletín, con dos o tres cargadores llenos, una caja de cartuchos calibre .45, con al menos 25 cartuchos en carga, comenzó a disparar, es una persona que ya tenía antecedentes, maquinista de tren, jubilado, 69 años, nacionalidad francesa, conocido por dos intentos de homicidio, en 2016, diciembre de 2021. Bueno, parece ser que no es una exclusividad argentina, que tipos peligrosos, dispuestos a matar gente, una y otra vez salgan y anden en la calle, ¿no? Parece que no es argento solo el tema. Bueno, la hora es la hora 7, 13 minutos, la mañana ya se presenta muy agradable, a partir de aproximadamente las 11 de hoy va a comenzar a subir la temperatura, para mañana se espera una temperatura de 29 grados, hacemos unos saltos con el clima tremendo. Por supuesto que vamos a estar hablando, y fuerte y mucho, de este disparate de alzamiento contra la Constitución y la Corte del Gobierno Nacional, y un dato, ¿no?, que está presente en las redes, ustedes notarán que en una nación, la nuestra, con el triste grado de pobreza del orden de más del 50%, en donde aparecen estadísticas extrañas que dicen que la desocupación sigue bajando en Mar del Plata, no hay saqueos, no hay disturbios, no hay toma de supermercados, ¿no? Claro, los que siempre hicieron eso para voltear gobiernos, están en el Gobierno, aunque no gobiernan. 7, 14 minutos.